Los sátiros son los principales espíritus de la naturaleza y se las describe como lujuriosas criaturas salvajes que formaban parte del cortejo de Dionisio y se entregaban al vino, a la música y la persecución de ninfas para satisfacer sus deseos sexuales. Al igual que las ninfas se especializaron en su papel de sirvientes de Dionisio y quedaron fuera de los cultos. Por otra parte, se les consideraban criaturas sexuales poco confiables, incluso por ser impredecibles y caprichosos, otros de sus aspectos es que eran seres pequeños con rasgos de animales y mucho pelo. A veces tenían patas de caballo y pezuñas, de los cuales se le igualaba a los centauros, inclusive frecuentemente tenían cuernos y patas de cabras que los hacía similares al dios Pan, cuyo carácter era muy parecido. Según la mitología griega ellos asaltaban a los animales, mataban rebaños, atormentaban a las mujeres y asustaban a cualquiera que estuvieran en su punto de mira. Asimismo por tener esa mala fama, la imagen de los sátiros durante la Edad Media y el Renacimiento asimiló la imagen del mal, el vicio o la lujuria, consecuentemente eran perseguidores de las ninfas o ménades, haciéndolas víctimas de sus intenciones. En la mitología romana el equivalente a los sátiros son los faunos, aunque se diferencian de los primeros porque sus patas terminan en pezuñas, mientras que los sátiros tienen patas de cabra que terminan en pies humanos y sus cabezas están coronadas por dos cuernos. Más allá de estas diferencias, ambos son igualmente festivos y gustan de hacer bromas pesadas que en muchas oportunidades generan problemas. El único sátiro que sobresale entre ese grupo como un individuo con una historia propia es Marches, que acabó muy mal por retar al dios Apolo a un certamen musical. Su historia más conocida, que seguramente se originó como un cuento, narra como Midas, rey de Frigia, buscó sacar provecho de su sabiduría. Aprovechándose del gusto de Sileno por el vino, Midas ordenó a sus siervos que echaran vino en su fuente favorita en Macedonia y que lo capturaran y ataran cuando estuviera incapacitado por la bebida. Cuando Midas preguntó al espíritu de la naturaleza cautivo cuál de las cosas humanas era la mejor y más deseable, al comienzo se negó a responder. Cuando se le obligó a responder, reprochó a Midas su insistencia en saber aquello que era mejor que no supiera, en primer lugar, que lo mejor para los mortales era no nacer y, en segundo lugar, si había nacido, morir lo antes posible. En otra leyenda Sileno aparece en compañía de Midas, se trata del célebre cuento de Midas en el que todo lo que toca se convierte en oro. Una vez que Sileno se encontraba en un profundo estado de embriaguez mientras viajaba a través de Frigia en el cortejo de Dionisio, unos campesinos del lugar le ataron con cadenas de flores y le llevaron en presencia del rey. Midas, que había sido iniciado en los misterios de Dionisio por Orfeo y Eumolpo, tenía cierto conocimiento del dios y reconoció al instante que este extraño cautivo se contaba entre sus acompañantes. Por ello le agasajó con largueza durante diez días y diez noches, seguramente emborrachándole más de lo que había estado con anterioridad y después se lo devolvió a su señor. Encantado por tener a su tutor de nuevo junto a él, Dionisio recompensó a Midas concediéndole un deseo y el rey pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Aunque en un primer momento estaba encantado por su nueva fortuna, Midas se dio cuenta pronto de que sus nuevos poderes le acarreaban dificultades con las que no contaba, dado que su bebida y su comida se volvían oro antes de que pudiera ingerirlas. Cuando su sed se hizo insoportable y estaba condenado a morir de hambre, suplicó a Dionisio que le librara de los padecimientos en los que había caído por su codicia sin límite. El dios le ordenó viajar a las tierras de Lidia y bañarse en el manantial del río Pactalo. Tan pronto como lo hizo, su extraño poder pasó de su cuerpo a las aguas de río, cuyas tierras y riberas brillan con oro desde entonces. Sileno tuvo un culto menor, dado que Pausani es habla de un templo de Elide dedicado a él. Menos impresionante era su monumento en Atenas, una pequeña piedra en la acrópolis, lo suficientemente grande como para que se sentara en ella un hombre pequeño, que antaño había servido de asiento a Sileno cuando visitó el Ática como miembro del cortejo de Dionisio. En las representaciones de los integrantes del séquito de Dioniso a menudo resulta difícil distinguir entre sátiros, silenos, faunos y panés, de tal forma que a veces se usan estos términos como sinónimos. La forma más común de representación de un sátiro es la de una criatura desnuda grotesca medio humana pero con patas y orejas de macho cabrío o de caballo, cuernos de cabra, cola de caballo, nariz chata y frecuentemente tifálicos. A veces se los representa como graciosos jóvenes, el sátiro en reposo, atribuido a Praxiteles, es el mejor ejemplo. En las representaciones más antiguas no se distinguen de los silenos pero a partir del periodo helenístico a Sileno se les representa más viejo y gordo que a los sátiros. Entre sus atributos aparecen a menudo con un tirso en la mano, a veces con una corona vegetal, en actitud de bailar con las ninfas a las que a menudo persiguen. Bailan al son de oules, siringas, címbalos, castañuela y tímpanos. Tienen un baile especial llamado sikinis. Debido a su gusto por el vino, a menudo aparecen embriagados o sosteniendo copas. En el arte griego arcaico, los sátiros aparecen como criaturas con barba y feas pero en un periodo posterior su fealdad es suavizada con un aspecto más grácil y juvenil. En este periodo posterior aparecen también algunas satiresas. Esta transformación o humanización del sátiro aparece a partir del siglo IV antes de Cristo. Los romanos adoraban al dios Fauno como un señor de los pastores y los bosques y se asimiló al dios griego Pan. Como Pan era representado con cuernos y patas de cabra, su representación a menudo se confunde con la de los sátiros. Además, a Fauno, que era una figura difusa, se le disgregó en una serie de faunos. Por otra parte, también existía fauna consorte de fauno, que se representaba con la forma de satiresa. En definitiva, en el arte romano es difícil de distinguir a los sátiros de los faunos y de los panes. En la Edad Media el aspecto del sátiro como una criatura con patas y cuernos de cabra fue asumido por el diablo. Por otra parte, en esta época también se usó la imagen del sátiro como una alternativa al centauro en la representación del signo zodiacal de Sagitario. En el Renacimiento, siguieron apareciendo sátiros como híbridos de humano y cabra, pero se suavizó su aspecto negativo, volvieron a ser símbolos de la naturaleza salvaje y se mezcló su carácter erótico con su faceta festiva. En algunos casos, sin embargo, se mantuvo la relación de los sátiros con los pecados. Derivado de su significado mitológico, en el lenguaje popular se utiliza el término sátiro para denominar a un hombre dominado por el apetito sexual que se esfuerza en perseguir mujeres en contra de lo que ellas deseen. Las antiguas clasificaciones de las enfermedades sexuales denominaban satiromanía en el varón y ninfomanía en la mujer a lo que ahora se denomina hipersexualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!